Gracias, muchas gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí en esta hermosa región de nuestro Estado, en una tierra de muchas tradiciones, como decía Nadia, una tierra de mucha cultura que hace fuerte a nuestro Estado. Y por eso quiero darles las gracias a quienes nos reciben el día de hoy de San Martín de las Pirámides. Muchas gracias a las mujeres de San Martín de las Pirámides que hoy nos reciben y quiero agradecerle al presidente municipal, a Erick Ruiz, que estuvimos hace dos meses juntos también por acá en San Martín en un programa muy importante que es el mejorar la seguridad del transporte público. Y justo aquí en San Martín dimos en banderazo de salida a varias unidades de transporte que tienen cámaras de vigilancia, botones de pánico, sistemas de GPS, para poder tener un transporte público más seguro para las familias de esta región del Estado de México. Y hoy le agradezco que nos reciba en este querido municipio a Erick Ruiz y a todas y a todos los integrantes del Cabildo. Muchísimas gracias por recibirnos nuevamente aquí en San Martín de las Pirámides. Y quiero saludar a todas las mujeres que vienen de varios municipios de esta región del Estado, a quienes vienen de Temazcalapa, de Teotihuacán, de Papalotla, de Tepetlaustoc, de Chautla, de Tessoyuca, de Acolman, de Atenco, de Chikoncuac, de Ajapusco, de Nopaltepec, de Nopaltepec, de Otumba, de Texcoco y de Neza. Muchas gracias porque hoy vienen aquí ¡Nepaltepec, Nepaltepec, Nepaltepec, Nepaltepec! Vienen muchas de Nesa, muchas. También de Texcoco, hace rato vi que también muchas de Texcoco. Vienen de todos estos municipios de esta región del Estado y en especial porque hoy hacemos realidad este programa del Salario Rosa para todas ustedes. Un programa que nació hace algunos, pues ya años, llevamos ya dos años con este programa y poco a poco lo vamos haciendo realidad para que más mujeres como ustedes se sumen a este programa y puedan tener este reconocimiento para las amas de casa. Y antes de platicarles un poquito más de este programa, quiero invitarlas a que veamos un video que hemos puesto en varias partes del Estado pero que siempre me da mucho gusto compartir porque son historias de vida de mujeres que como ustedes todos los días trabajan para sacar adelante a su familia. Las invito a que veamos el siguiente video. Bueno, aquí ven como cada una tiene una historia de vida en donde sacrifica su desarrollo personal por el de su familia. Las amas de casa son las que logran que una familia esté unida, que la familia salga adelante. sacrifica muchas veces su desarrollo por sus hijos, por sus maridos, por sus papás, quienes tienen la oportunidad de que sus papás vivan con ustedes y siempre están pendientes de la familia. Las amas de casa trabajan todos los días, 24 horas diarias, 7 días a la semana, no descansan. Y ese esfuerzo, ese trabajo que hacen todos los días como amas de casa, normalmente no se les agradece o se les reconoce lo suficiente. Por eso, el día de hoy yo vengo aquí a darle las gracias. A darle las gracias porque ustedes como amas de casa son quienes hacen que su familia salga adelante. Muchísimas gracias porque... Ustedes logran que toda la familia salga adelante. Y por eso nació este programa, para hacer un reconocimiento a ese esfuerzo, a ese trabajo, porque es un trabajo el que hacen todos los días en sus casas, en sus hogares, con sus familias. Y el salario rosa, además, está dirigido a las mujeres porque ustedes sí saben cómo invertir este dinero. Ustedes son expertas en el ahorro y hacen que cada peso rinda más. Y además, lo invierten en la familia. Muchas veces, cuando yo pregunto que en qué van a invertir su dinero, la gran mayoría, ¿saben en qué me dice? En sus hijos. En sus hijos. Algunas para poner un negocio o para seguir estudiando, pero siempre pensando en sus hijos, en la familia. Porque las amas de casa, como ustedes, solo piensan en cómo ayudarles para salir adelante. Por eso, el salario rosa está dirigido a ustedes, a las amas de casa. Muchas felicidades. Porque este programa, además, sirve para que ustedes lo inviertan en lo que ustedes quieran. Si quieren apoyar a sus hijos, para que vayan a la escuela, para los uniformes, para la alimentación del hogar, para mejorar su vivienda, para atenderse a algún problema de salud, para el transporte, para lo que ustedes necesiten. Para eso es el salario rosa. Para que ustedes lo inviertan en lo que ustedes quieran. Pero además, además de este apoyo, el salario rosa viene acompañado de varias otras cosas. Y una de ellas, muy importante, es la capacitación. Para que podamos darle a las mujeres que así lo quieran, una capacitación en muchísimas cosas distintas. Hoy, estamos entregando aquí tres reconocimientos a tres amas de casa que, como ustedes, empezaron a recibir el salario rosa, ellas, hace casi un año. Y además, tomaron una capacitación como Reina, que tomó una capacitación para hacer artículos de joyería. Viviana lleva un año en el salario rosa y aprendió en unos cursos de costura. Y Mariel, que además está haciendo también joyería artesanal. El día de mañana, Viviana quiere poner su negocio. Ya está esperando su máquina de coser para poner su negocio. Y así como esto, la joyería que están haciendo, la están vendiendo entre sus amigas, entre sus vecinas, los cursos de maquillaje para ayudarle también a las fiestas y con eso generar más dinero para su casa. Así como ellas tres, hoy tenemos en todo el Estado de México 59 mil mujeres que además de recibir el salario rosa están tomando o más bien ya tomaron alguna capacitación para poder generar dinero adicional para sus casas. Por eso, muchas felicidades a Reina, a Viviana, a Mariel y a las más de 59 mil mujeres que han hecho este gran esfuerzo para generar más dinero para sus hogares. Y quiero invitarlas porque además de esos tres cursos tenemos cursos de conservas, cursos de reparación de electrodomésticos, de globoflexia, de bisutería, de computación, de inglés, de primeros auxilios, de estética, de costura, de maquillaje. Tenemos más de 24 cursos distintos que ustedes pueden tomar y que eso les permita seguir generando más dinero para sus hogares. Por eso, las invitamos a que además de recibir el salario rosa se puedan capacitar y eso les permita generar más dinero para sus casas. Y de la mano de esto, que vienen varias otras cosas más, hoy, que además estamos en el mes de octubre, sí saben que el mes de octubre se conmemora la campaña para hacer conciencia del cáncer de mama que es una enfermedad que si se identifica a tiempo se puede curar, se puede atender, si se identifica tarde, luego es muy difícil. Y por eso, todas las beneficiarias del programa del salario rosa les vamos a hacer para que puedan tener esa tranquilidad una mastografía de manera gratuita para que puedan ustedes estar seguras y estar tranquilas. Y si necesitan atenderse porque haya alguna enfermedad que ustedes necesiten atenderse, con mucho gusto lo vamos a hacer. Y el día de mañana empezamos aquí en San Martín de las Pirámides, en la cabecera municipal, vamos a poner una unidad móvil que va a estar el día de mañana y el día sábado para que pueda atender a todas las mujeres que así lo deseen y se vayan a hacer de manera gratuita su mastografía. Y así así hoy hacemos realidad este programa que además déjenme decirles algo muy importante. Quiero pedirles que levanten la mano quienes estén recibiendo este apoyo por primera vez pero que no hayan recibido antes ningún otro apoyo de absolutamente nada. De absolutamente nada. Muy bien. Es la primera vez que reciben un apoyo y hoy reciben el salario rosa. Muchas felicidades. Me da mucho gusto. Muy bien. Hasta Erick se sorprendió, ¿eh? No se lo esperaba. Me da mucho gusto y les voy a decir por qué. Porque este programa está dirigido a todas las amas de casa en especial a las que más lo necesiten a las que más les sirva este apoyo. Es un programa para todas las amas de casa que necesiten este apoyo para ayudar a sus familias y que aunque ya hayan recibido algún apoyo se les puede dar pero lo más importante es que este apoyo vaya dirigido a quienes nunca han recibido ningún apoyo de ningún tipo. Por eso me da muchísimo gusto que les esté llegando a ustedes. Me da mucho gusto. Muy bien. Hasta Erick se sorprendió, no se le esperaba. Y yo quiero pedirles solamente una cosa. Que cuando lleguen a sus casas al ratito saquen la tarjeta de salario rosa y se la enseñen a sus vecinas y a sus amigas y a sus comadres y que les digan aquí está la tarjeta del salario rosa ya nos llegó es una realidad que llegó para quedarse que vamos a seguir entregándola pero que primero es para las que más lo necesiten y ustedes mismas nos pueden ir diciendo quién más necesita una tarjeta como estas para ayudarle a sus hogares. Ustedes se van a convertir en voceras del salario rosa. Yo les dije hace más de dos años hace más de dos años les dije que quería ser el gobernador de las mujeres de las mujeres ¿se acuerdan? Pues hoy quiero reiterarles que mi mayor compromiso es con las mujeres con las mujeres mexiquenses. Muchísimas gracias gracias por su confianza gracias por su apoyo y que sepan que siempre siempre van a contar conmigo. Muchísimas felicidades a todas ustedes a todas ustedes.